No le escuchan nada. Estamos en el diluvio. Está lloviendo fuerte. Bastante. ¿Me escuchan? Sí. Uno, dos, uno, dos. Hello, hello, hello. Hello, ahorita sí. ¿Me escuchan? Probando sonido. Un, dos, tres, un, dos, tres. Uno, dos, uno, dos. It is working. Ok. Ya casi ahora. Hace bien el diluvio. Está fuerte la lluvia. Fuerte, fuerte. Aquí en Acajutla estamos esperando lluvia desde hace como una semana. En serio. No, aquí ha llovido seguido, pero no fuerte. Yo creo que solo medio. Hoy sí se vino un poco fuerte, pero hay calor. Porque quizás por la rapidez, por el café quizás. Sí, el café tiene la culpa. El café, probablemente. Sí, es. Hello. Hello, hello. Hello, what happened? Están norteando mucho. Así estaba acá, pero ya no, ya dejó desde el norte y ahora es la lluvia. No, aquí están ganando bien fuerte. Excelente, bien. Es maravilloso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chicos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Francisco. Hola, Francisco. Nice to see you. Nice to see you, too. ¿Cómo estás? 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 El vino es más fuerte que el normal. I know, I know. No, over here, it's raining hard, too. It's raining really hard. Yes, it is. All right. Francisco, ¿cómo estás? No, 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 no. Because the signal, the internet signal is closed. All right, all right. Hopefully, we'll continue working. Francisco, hello. How are you, Francisco? Let's go. Hello. I'm very fine. Perfect, perfect. Are you happy? Yes. All right. Yes, 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 yes. That's good. That's perfect. That's perfect. And you, Juan? How are you, Juan? Hello. I am fine. Are you happy? Quizás no. Why not? Tengo una gran gripe. Tengo una gran gripe. COVID. No, me acaban de vacunar a las dos. Ya me pusieron a las dos. A menos que sea, sea, síntoma de la segunda. Oh, ajá. It's possible. It's possible. Pero sí. Gracias, estoy bien. Yes. All right. Hello, Emma. Hello. Hi. How are you, Emma? I'm fine. Are you happy? No. Yes. Okay. Excellent. Very good. Very good. Dora, hello, Dora. How are you? Hello. How are you? I'm fine. Excellent. Are you happy? Yes. Perfect. Perfect. Mr. Batres, how are you, sir? Hey, I'm fine. Everything okay. I'm happy to see you and stay in the class again. Perfect. Are you happy? Yeah, I can complain. I'm just fine. Okay. I'm just fine. Maybe you're not happy. I'm just fine. All right. That's perfect. That's perfect. Right now, I'm happy. All right. Cool, cool. Make me smile. Finally, finally, the heat is going away. I'm feeling cold right now. It's good. Okay. Roxana, hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening, Roxana. How are you? I am good, teacher. Yes. You look tired. Are you tired? A little bit. Yes. Always. Always. I'm sorry. I'm sorry to hear that. But are you happy? Yes. I am happy because I'm learning new. Yes. All right. Yes, I am happy. Perfect. Perfect. Very good. Very good. Hello, Yesenia. Hello. Yesenia, how are you? I'm fine. Thank you. Are you happy? So, so. A little bit. Kind of. Kind of. Bye. Hello, Renee. Hello, teacher. Renee, how are you? I'm fine, teacher. I'm happy. Okay. Perfect. Perfect. All right. That's good. That's good. And you tell me hello. Hello, teacher. I am very happy. Okay. I am very happy. Okay. Where are you? Tell me. Are you in your house? I can see your background. Hello, teacher. How are you, man? muy bien ¿estás feliz? sí ok ok oh no oh no a ver ok en efecto me inunda la casa ya puse una toalla para que no entraba por la puerta está lloviendo por ahí está bien fuerte la lluvia bien fuerte extrema es bueno es bueno hola Nelson hola Nelson ¿cómo estás? ¿cómo estás? no 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 we cannot hear you we cannot hear you Nelson no la escuchamos margarita margarita hello margarita hello teacher how about you margarita I es exhausted teacher oh no didn't matter didn't matter are you happy yes excellent excellent hi hi hello Sandra how are you I cannot hear you I cannot hear you I cannot hear you Sandra I cannot hear you Sandra I cannot hear you Sandra I cannot hear you i don't know what the problem is but i can't hear you okay we're going to start right now yes excellent excellent right Vamos a iniciar En este momento Alright, let me share Let me share the activity with you The topic I have a question Yes Can somebody share me the link to WhatsApp, please? I have changed my Cell phone and I lost The group Okay Let me see if I can do that later on Okay Give me a second Let me see if I can find that information Somewhere over here No, I cannot find it But hopefully somebody will share that with you Okay, the information with you Let me see if somebody did Okay, no, no Or something different Okay, people Hello Hello Hello, teacher Okay Can you see Can you see the presentation? Can you see the presentation? Yes, yes All right Yes As you can see We have the topic here All right We have the topic It's prepositions of place Okay Prepositions of place That's the topic That we are going to develop today Okay Okay The topic that we are going to develop today is The topic that we are going to be Prepositions of place Okay Okay It's quite confusing The fact that you see is It's quite confusing But con ejemplos y muchos ejemplos, vamos a lograr identificar o entender el tema, ok, es clase número 16, ok, clase de 16, el día de hoy, si no recordaban mi nombre es Mauricio, aquí está, aquí lo pueden ver, ok, no me acordaban, so, today's topic is going to be prepositions of place, ok, prepositions of place, that's what we are going to study today, alright, let's start right now, it is raining people, it's beautiful, it's beautiful. Está lleno, lleno fuerte, fuertísimo, fuertísimo, que creo que me derrape la lluvia, todo bien, todo bien, acá, y por donde es ahí, teacher, ah, ahí vive, yo, yo voy, ahí, a Usulután, that's good, that's good, ok, para comenzar vamos a repasar las preguntas que hemos visto todos estos días anteriores, ok, ah, it says here, let's review last classes topic, ok, repasemos los temas de la clase pasada con preguntas, ok, les preguntaré a cada uno las preguntas y pues ustedes me van a responder, alright, that's what we are going to do right now, let's start, let's start right now, first question Mauricio, for you, Mauricio, what do you eat at lunchtime, 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 no, no, what, no, no, what time, no, what time, it's what, ¿A qué hora? ¿Cómo? No ¿Cómo? ¿Qué comió? Ah, ahorita nada El almuerzo Chicken La pregunta, Mauricio, es ¿Qué come en el almuerzo? O a la hora de la almuerzo Good evening, Carlos I eat chicken I eat chicken Chicken At lunchtime All right, all right, all right Thank you, Mauricio Francisco Where does Where does she go on her vacation? Where does she go on her vacation? She Goes Goes, uh-huh She goes To be In her vacation On her vacation On her vacation Perfect, thank you very much Thank you very much Nelson, Nelson How long How long Do they study Every day? Nelson, are you there? No No Okay, then Juan Hello, Juan Jose Hello Hola Okay, hello Nelson Hello, Nelson ¿Sí me escuchas? Okay, yes, yes Okay Nelson, how long Do they study Every day? How long Do they Study Every day? They study In two hours Every day For two hours For two hours For two hours For two hours Every day Every day Perfect, perfect Thank you very much Nelson Thank you very much Let me see here René René How many times Do you buy breakfast? How many times Do you buy breakfast? I buy breakfast In the morning How many times? How many times? How many How many How many times? ¿Cuántas veces? Ah, ¿cuántas veces? Okay One I I I buy breakfast One 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 Time One Time Yes, one Time All right All right Emma Hello, Emma Emma, can you hear me? Apparently She's not there Wait a second People Antes Antes Que se me Olvide La asistencia Se me ha Olvidado Se me ha Escapado Disculpen, disculpen Me escapa La asistencia Ok Vamos Acá A retomarla Ok Alejandra Alejandra Alejandra, hello Carlos Hola, Ernesto Batres. Hello, I'm here. Perfect. Carlos Mario Bendaño. Present. Carlos René Rivas López. Hello, teacher. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Not yet, not yet. Delmi Guadalupe Gómez Landa Verde. Present. Dora Alicia Navarrete de Gámez. Hello, chef. En la avenida Trujillo de Hernández. No, ok. Francisco Nehemiah Codínez Urquilla. Present. Irma Roxana Najarro. Irma, hello. Juan José Portillo Durán. Hello, present. Present. Julio Enrique Castro Vázquez. No. Mario Alexander Arteaga Campos. No. Nelson Dominguez Díaz Alas. Here. Hello. Oscar Mauricio Montenegro. Yes. Oscar Mauricio. Hello. Presente, presente. All right. Reina Margarita Martínez Castillo. Presente, teacher. All right. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Víctor Manuel Gámez. William Gonzalo Estrada Chacón. Yesenia Idalia Alparado Herrera. Presente. Noé Ortiz Carrillo. Noé Ortiz Carrillo. Okay. Teacher, Cecilia. Oh, sorry. Okay. Just confirm. All right. Sorry. Okay. Perfect. Okay. Sorry. We were here, right? Ahí están mira tu folleto, va. We were in this question, right? Now it's asking. Hello? Hello? Solo disculpe. Y en la pregunta que le hizo a René, ¿cómo haría ahí que no le escuché cómo era la contestación? Que le dijo, how many, how many times do you buy breakfast? Breakfast. I buy, I buy breakfast one time. I buy breakfast one time. Okay. Yes. I buy breakfast one time. Okay. Emma. Hello, Emma. Hola, hola. Okay. I was calling you before, but you didn't reply. All right. Emma, when is Independence Day? Independence Day is 15th of September 15th. Oh, perfect. Perfect. Thank you very much. Cecilia, who do we watch movies with? Who do we watch movies with? We... We... Es con quién ve... No, ¿quiénes? No, no, no. Es singular. ¿Con quién? ¿Con quién? I... We... We watch movies with my husband. Okay. Okay. That's perfect. That's perfect. Very good. Very good. Carlos. Hello, Carlos. Avendaño. Hello. Why... Why do you listen to your mother? Why do I listen to my mother? Yes. Because... She knows? Because she is wise. Yeah. Okay. All right. All right. Very good. Let's continue. Sandra. Sandra, when does he celebrate his birthday? When does he celebrate his birthday? Hello. And my... Celebrate... He. He. Oh. Es el verdad. Yes. No, no, no. No, no. He... He... He celebrates... in the park. No, when, when. Es cuando. Mm-hmm. Ah, okay. He... 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 He celebrates... celebrate... in... Mm-hmm. In... 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 good night. What is it? In night? On. On January. On. January. On January. January. Mm-hmm. Sorry. 15. January 15. Okay, okay, okay. Okay, okay. On January 16. Yes. Okay. Uh, tell me. Okay. Tell me what kind of shoes do you have? I have sandals I have sandals sandals alright Yesenia how many siblings do you have your microphone is off Yesenia I have siblings siblings hermanos I have four siblings 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 se refiere a hermanos y hermanas en general Yes I have one sibling I have two siblings three siblings four five six okay cuantos okay very good very good lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos acá I like I like I like buffalo wings okay okay I like buffalo wings perfect I don't like buffalo wings all right all right noe hello hello noe whose brother do you take care oh oh uh pero me me acabo de 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 incorporar pero voy a tratar de responderle i take care of my i take care of my let me let me también de quien alguien sabe que es take care of cuidar pero cuidar cuidar okay whose brother whose brother el hermano de quien noe hello hello hermano de quien cuidar i take care of my my sister i take care of my sister my sister my sister's brother si dora hello dora tell me how often do they need money how often do they need money necesitan dinero loco mira por ahí por ahí por ahí no me gusta pescales hey 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 no hey no loco hey need dame money 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 ajá con cuánta frecuencia con cuánta frecuencia digo dinero o hey ellos con cuánta frecuencia tiempo tiempo con cuánta frecuencia necesitan ellos dinero todos los días every day okay okay day need need money every every day every day all right all right juan jose hello juan jose where does she study juan hello 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 okay juan jose tell me where does she study she she study in english corporativo studies okay and one more question rene hello rene what does he sit on what does he sit on what does he sit on what it sit in spanish sit sit on teacher Sobre que se sienta él Ah, ok He sits on In the chair On the chair, ok, perfect, perfect Questions? Preguntas? No? Ok Let's continue, ok Here we go, here we go Look, prepositions Prepositions of place Ok, this is what we're going to study today Prepositions of place Ok, in, on, at Ok In, on, at Prepositions of place Reposiciones de lugar In, dentro On, sobre, at, en Ok En Cada uno, cada uno de ellos se usa en diferentes, diferentes situaciones Ok Ya veremos poco a poco, veremos cómo se usa cada uno Ok Aquí ya no es de tiempo No es como antes que vieron, vieron con tiempo Desde, in, in the morning In the afternoon Eso es tiempo Acá no es tiempo, acá es lugar Ok La posición de algo o de alguien Ok Entonces se llaman preposiciones de lugar La misma, pero para lugares Ok Nietzsche, voy a decirme Voy a decir nuevamente El significado de cada una De nuevo In, dentro On, sobre, at, en Ok Ok, gracias Alright, alright O prácticamente todos se dicen N, N, N N, N N, N So Ok Muy bien, muy bien Digamos Acá What is the difference What is the difference ¿Cuál es la diferencia? En general En general usamos En general We use At four points In for an enclosed space And on for a surface Ok En general usamos El at para un punto Ok Para un punto Luego veremos Qué quiere decir Ese punto Ok Usamos In Para un lugar Encerrado O un espacio Encerrado Ok Y utilizamos On para la superficie Ok Superficie Let me Let me repeat We use At four points We use In for an enclosed space And we use On For a surface Una vez más Usamos At para un punto Ok Punto específico Para decirlo así Punto específico Usamos In para un lugar Encerrado O espacio Encerrado Y utilizamos On para La superficie Ok Very good In my second Un segundo Acá tengo Unos mensajes Espacio Espacio Encerrado Puede ser Una cafetería Si es Encerrado Sí Ok Ya veremos Ejemplos No se preocupe Ok Ok Muy bien Sigamos Sigamos Ok Primeramente Bueno Iniciemos Con at Comencemos Con at Dijimos Que at Significaba En Ok Basically Pretty much Excuse me I have Problems Here Ok At En un punto Punto Significa Point Point es punto Ok In on And at Ok Iniciamo Con at At We use it At a point Ok En un punto Acá dice Special place Special place O point Un lugar especial O Una ubicación especial O un punto especial Ok Eso se refiere A un punto específico Bien específico Ok Yes Fischer Disculpe Yes Este Compañanos Será que pueden Apagar el micrófono Porque mucha interferencia Se escucha Ok Es una persona Nada más La que La que tiene Interferencia Yo Como que Ven tele En la casa De él Ya la apague No Hay una tele Que se escucha Ok 4 visión Todavía no está Ah no A qué hora Es el noticiero It is true It is true Sorry A las 9 No me acordaba Ok Excelente Ok Ok Como decía En un punto Ok A se usa en un punto Significa A significa En Ok En En Así Ahora Acá dice Special place Special place Lugar específico O lugar especial O punto especial O ubicación especial O ubicación específica Un ejemplo Un ejemplo puede ser En la entrada Ok La entrada Es un punto Muy específico Ok En ese caso Utilizamos At En no in Ok Usamos At The entrance At The entrance En la entrada At Es un punto Específico Otro punto puede ser En la parada De bus Ok Ese punto Ya es específico Ok At The bus Esto Ok Luego veremos Esto Ok Addresses Como logran ver acá Dice Addresses You can see Como logran ver acá Addresses Se refiere a Direcciones Las direcciones Ok Las direcciones Ok In my case Yo puedo decirles I live I live at I live at All All street To Santa Elena Ok Vivo en la calle Antigua Hasta Santa Elena Ok I live at All street To Santa Elena At Es para direcciones Ok Para direcciones And And also And also We use Address Standard Standard Expressions Ok Standard Expressions O Expresiones Ya Establecidas Ok Que son Estándar Ok Que ya no se pueden mover Que están establecidas Que así son Ok Muy bien Dudas Preguntas No Ok Digamos Como no Pero yo tengo una ¿Cuáles son las expresiones Estándar? Ya las veremos Ya las veremos Ok 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 Acá está Le damos primero Direcciones Address It's only at Por momento solo at Ok At We have address La que ven arriba Es mi dirección Donde yo vivo No buscan No buscan Ven a buscar Ah De Porque si vienen aquí No salen Por el puente Gaviria No salen Por aquí Si salen Pero Pero En pedacitos Por el puente Gaviria No De que lado De Santa María Por aquel lado De allá Si de cerca De acá Muy cerca De acá De puente Ok Decíamos We use Adds We use Adds With Addresses Utilizamos Adds En las direcciones Ejemplos Acá Tenemos Add All Street To Santa Helena Santa María Usulotán Ok Calle Antigua Santa Helena Santa María Usulotán Ese sería My Address Ok Mi Dirección Add 743 State Street Ok Adds 2 9 2 Oxford Oxford Street At 230 Or 230 Broadway Street Ok Y seguimos Con las direcciones Ok Usted puede mencionar Cualquier dirección La que usted quiera Su dirección Pero Para expresar Vivo en Vivo en O estoy en Se utiliza Adds Ok Adds Yes Porque igual Es un punto Específico Ok Es un punto Específico En este caso Se usa Add Para Introducir O presentar Una dirección Ok Vamos Vamos acá La siguiente parte Special location Ok Or point Ok Ubicación especial O punto especial At the state Building At the state Building Ok At the corner En la esquina Ok Es un punto Bien específico En la esquina Cabal En la esquina Ok At the corner At the bus stop Como les dije antes A la parada del bus Ok At the bus stop At the top Of the page Ok Como se llama En la En la En la cima De la página O arriba De la página Ok En un libro Digamos así Ok Top of the book Ajá Exactamente Exactamente Pero No se puede decir Arriba del libro Pero no sería Ok Above the book Ajá Above también También en este lugar Pero eso no lo hemos visto Ahorita en este caso Ok At the top of the page En la cima De la página Ok At the entrance En la entrada Como les expliqué antes En un punto específico At the entrance At a concert Ok En un concierto También es Es específico Ok En ese caso También se puede utilizar In the concert Ok In the concert Puedo decir At a concert Or in the concert Ok Depende De cómo esté El concierto Si es al aire libre Sería At the concert Si es encerrado Sería In the concert Más bien No No In the concert Porque es dentro Sino porque el cuartito Ok Encerrado Ok Ya veremos Y más adelante Ok At One's House Ok En La casa De alguien Ok One's Significa alguien Voy a ponerle My house Juan Juan's house Pedro's house Ok En la casa De Pedro En la casa De Juan Ok Específico Now At the doctors Ok Donde el doctor O en el doctor At the doctors At the top En la cima Ok At the exit At the exit En la salida Ok At the bottom Al fondo Ok Al fondo At the bottom At the office En la oficina At home At work At church Ok Yes Very good De hecho Esta que dice At home En at work Estas dos que están acá At work En at home Ya son estándar Porque No se cambian No se puede decir In home No se puede decir In home No se puede decir On home Siempre es At home Ya está estándar Es algo que es así Que así es De igual manera Work At work No se dice In work Or on work No, no Ya está establecido O estandarizado Que bonito el niño Siempre at work Ok All right All right Muy bien Ok Questions people here Questions Esto lo Esto lo voy a mandar Al grupo Teacher A copia esa Yes, I will I will Yes Ok Preguntas No 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 questions Yes Bottom Teacher At the bottom Al fondo Ok Ok At the bottom Of the ocean Ok Muy bien Ok Las fias Ya son Standard Standard Expressions Que ya no se No se No se Comúnmente No se cambian At home Ok At home Ya no se puede cambiar Siempre es At home No se puede decir In home No se puede decir On home Siempre es At home Ok At home Lo mismo pasa con 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 At work Ok Mismo Mismo Lo mismo At school Podemos decir In the school In the school Pero ya cambiaría A otro asunto Que ya es De específico De algo específico Ok Desde con Con That That's Cool Ok At school At school Alright At the university At college Ya está establecido También At college Que no se puede cambiar At the top Igual establecido Que ya no se puede cambiar At the bottom Igual Establecido Que no se puede cambiar At the side Al lado Ok And at the reception Ok At the reception Lo que está acá La mayoría no se puede cambiar Lo que se puede cambiar A In Son Esto Que lo pueden Subrayar Se puede decir In the university Y se puede decir In the school In school Más bien Ok Y también se puede decir In the reception Ok Todos esos tres Se pueden Se pueden Ok Ahí depende del contexto Si usted dice At the school Probablemente No esté Dentro De un De un salón Sino que esté Más bien En el patio O esté Afuera Afuera de la escuela Y diga I am At the school Estoy En la escuela Pero no dentro A la orilla O cerca De la escuela Ok Muy bien Sigamos con Con el siguiente With the next preposition I don't know The next preposition The next preposition Is Ok La siguiente Es In The next preposition Is In Ok Aquí lo tenemos Enclosed Space O Espacio Encerrado Lo que mencionamos Antes Es In Ok Pero también Usamos In With Countries Ok Usamos In With Countries We use In With Countries We use Excuse me We use In With Cities We use In With Neighborhoods And we use In With Enclosed Spaces Ok Usamos In Con Con Países Con Ciudades Vecindario Colonia Barrio Cantón Ok Como le quiere Marvilla Ok Enclosed Spaces Lugares O Espacios Encerrados Ok Así Usamos In Ok A diferencia De At El At Ya son Expresiones Estándar O Lugar O Un punto Bien Específico No es Como In Puedo Decir Yo In Y luego El País Y Mencionar El País En General Nada Específico Soy Tu Asistente Ok Repitamos We use In We use In With Countries With Cities With Neighborhoods And Enclosed Spaces Countries Países País Cities Ciudades Neighborhoods Pueden Ser Comunidades Colonias Villas Etc Enclosed Spaces Espacios Encerrados Espacios Reducidos Encerrados Ok Very Good Very Good Ok Continuemos Next Acá Está Complectamente Information Como pueden ver Acá tenemos Countries Countries Pero acá Abajo Si ustedes logran Ver el círculo Que está acá Abajo Acá está En un rostro En medio Del círculo Ok Eso es In Centro Ok O en el interior Centro Ok Eso sería En Usamos In Countries Ok We use In with Countries Países In El Salvador In Mexico In Costa Rica In Spain España In New Zealand In Sweden Suecia In Denmark In Denmark In Brazil In Australia In Canada In China Ok In China En We get Continued Podemos Continuar Con más Países Ok Con los Países Siempre Sería In Ok Siempre Sería In Nada Nada De At Nada De On Ok Porque Ese Es otro Asunto Diferente Si Es un País Que habla Del lugar In Ok In At El Salvador No On El Salvador No Ok In El Sábado Ok In El Sábado Sin Dado Caso Estaría En Un Helicóptero O En Un Avión No Sería In Sería Over Over Que es Sobre Pero Over Que hay En Otro Caso Ok Por Ejemplo I Am Flying Over El Salvador Estoy Volando Sobre El Salvador Ok Sería Otro Otro De Lo Contario Siempre Sería In Ok Always In I The Same Situation Happens With The Cities Lo Mismo Pasa Con Las Ciudades Ok In Tokyo In London In Berlin In Munich Wow No sé cómo se pronuncia Munich en alemán Munich Munich No sé cómo lo pronuncia Ok In Peking In Milan In New York In Washington In Moscow Moscow In Frankfurt In Rome Y Podemos Seguir Con Las Ciudades Ok Siempre Sería In En Las Ciudades Ok Estoy Sudando Y Está Lleguiendo Qué Raro Ok Estoy Enfermo Ok Acá Tenemos Neighborhoods Mencionaban En Neighborhood Que Puede Ser Un Cantón Puede Ser Una Villa Una Comunidad Una Colonia Ok Qué Más Un Barrio Ajá Un Lugar Turístico También Podría Ser Ok Sería In Siempre In Ok La Laguna Ajá In The Lagoon In The Lagoon Yes In The Lagoon In The Lake In The River In El Lago In El Rio Yes Ok Muy Bien Examples For Neighborhoods In Manhattan In Chinatown In Las Flores Ok It's A Colonia It's A Colony Close To My House In Te Campan Which Is Santiago Amarilla In Altavista I Think It's Salvador In Santa Amarilla Ok In Soy Apango Ok No Ayúdido Yo Ah Really Ayúdido Yo Ok No Pero No No Peligroso Para Los Que Vivíamos Ahí Si Ahora Que Hablan De Soy Apango Y Que No Es Peligroso Alguien De acá Del Tránsito Cerca De Aquí De Vivo Bueno Un Ex Alumno De 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 Desapareció Hace Como Dos Meses Creo Un mes Dos Meses Desapareció Se reportó Como desaparecido Última vez visto En el parque De Soy Apango Creo No me equivoco A ver Por parque O no hay parque No sé No sé O quizás En otro lugar En la calle En el parque Que está por la alcaldía Sí Es el único Ok Afortunadamente Le encontraron Como tres o cuatro días Después Así que Con vida Todo bien Adiós Hay que correr Ok 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 Y peligra En mi casa Sí peligraría Ir a esos lugares Por Por Mis tatuajes Así que No Podría Ir a esos lugares No Evitar Ese no es Problema Además que Lo maten Aún Ese El problema Ok Acá tenemos Lugares Encerrados O espacios Encerrados Enclosed spaces In the traffic jam Ok En el tráfico Oh no Ok I am I am In the traffic jam Estoy en el tráfico Atascado en el tráfico Ok In Times Square Ok En el Times Square Es a stadium In the US In a building En un edificio Ok In a building In a car En un carro Ok En un carro In the kitchen In the kitchen In the north En la cocina In the north En el norte In the newspaper En el periódico Ok In the journal How do you say journal How do you say journal In the Spanish People Le llaman Le llaman a esa cosa Agenda 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 Exactly Yes Agenda Ok In the book En el libro In the mirror In the mirror En el espejo In the prison La prisión In the house In the store En la casa Y en la tienda Ok Yes Cuatro paredes In Ok Entendemos In Yes Yes Ok ¿Cuál es la diferencia Entre in y at? In Se utiliza para Para países Un lugar Específico On Bueno, no lo hemos visto On todavía At At O sea At Es en un punto Ajá Es un punto específico Punto específico Ajá Ok Por ejemplo Otro ejemplo Podría ser En la pupusería Es un punto específico I am at De pupusería Ok Estoy Digamos que hay una torre En un parque I am at the tower Ok En la torre Punto específico En la entrada En la salida En la En la puerta At the door Punto específico Ok Muy bien Let's continue Let's continue Ahora tenemos On acá On ya es Un poco más complejo Ok Luego ya cuando Conducioné los tres puntos Se tiende a confundir Nosotros Ok On Is on the surface Ok On the surface En la superficie Ok On the surface All right All right With on With all means We use it With means of transportation Ok Means Of transportation Los medios de transporte Ok Communications Comunicaciones Comunicaciones Ok Avenidas Street Tires Surface Superficio Ok So So We use on We use on Surface Superficio Superficio Yes Ok Ok We use on With means of transportation Ok With communications With avenues With streets And with surfaces Ok Con el transporte Comunicación Avenidas Calles Y La superficie Ok Veremos uno Por uno Acá 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 tenemos On Medios de transporte Means of transportation On a bus On a train On a plane On a ship On a bicycle On a horse On a car And That one No On a car No Ok In a car Ok Si le ponemos On a car Está correcto On a car Pero sería Arriba del carro Ok Como encima Encima del carro No dentro del carro Sino encima del carro Ok En el caso En el caso Del bus Tren Al avión El barco La bicicleta Y el caballo Son ya son Estándar Excepto Excepto con Con horse Y bicicleta Que si son Bastante Estándar Ok Pero estos que están Acá arriba Bus Train Plane En el ship Tendríamos Muchos Tienden a confundirlos Porque uno Entra Uno entra Pero en ese caso Siempre es On Está estándar Que es para On On a bus On a train On a plane On a ship On a bicycle On a motorcycle Motorcycle Is not here On a horse Ok And in a car Ok Muy bien Communications On the radio On the radio On the TV On the phone On the internet On Facebook On Instagram On Whatsapp On Twitter Ok Eso es para La comunicación O medios de comunicación Ok Yes Again On the radio On the TV On the phone On the internet On Facebook On Instagram On Whatsapp Ok On Twitter And on What else On Messenger On On I don't know Snapchat Ok On Snapchat Ok Do you have a Snapchat Nelson No Ah ok Ok Only Facebook You I know Que novedoso Es Nelson Ni yo tengo Ni yo tengo Snapchat No es necesario Tres para Los jóvenes Deben La No es necesario Ok Sigamos Otro punto Avenidas Avenues Ok Ok En la avenida 24 En la avenida 7 O en la tercera Avenida Ok Siempre Se usa On Para las Avenidas Ok Con las avenidas Ok Otro punto Con las calles También Ok On streets On streets On Panamericana Street Ok Me corrigen No sé si son Si son Como Avenidas O calles Acá Yo las puse Que eran como calles On Littoral Street Sí Sí Eso sí Es calle Litoral On The main Street En la calle Principal Ok On Roosevelt Street Roosevelt Is street Or avenida Roosevelt Avenida Right Ok Ok En Sollapango Es una calle Calle Roosevelt Ok Entonces está bien Ok Y luego Tenemos los Crossers No sé si es así Que se escribe Boulevard Es boulevard No sé Igual Igual con un boulevard También se usa On Ok Con todo tipo De calle Que sea avenida Que sea un pasaje Pequeño Siempre se usa On Ok No es solo Con calles Principales El on Es para calles Secundarias También Ok Sí Si le ponen La calle Principal Una secundaria Una tercera Este El problema También Siempre sería on Ok Igual Igual En el camino Se puede decir On the road No es in the road Ok On the road El camino Hacia casa Por ejemplo Ok Muy bien Otra El otro punto Es la superficie Surface Ok Superficie On the chair Ok Es sobre la Sobre la silla On the table Ok Sobre la mesa On the bed Sobre la cama On the sofa On the couch Couch es sofa Ok On the wall Ok On the page And on the menu Ok Excellent People Do you have any questions? Está complicado I know I know It is complicated Es un poco confuso No sé Sí Esto es de memorizar Lo mejor Exacto Exacto Aunque no hay mucho Que memorizar Sí O sea Calle Transporte Comunicaciones Superficies Si nos ponemos a pensar En el Ads Como les mencionaba Un punto específico Ok Y también están Las que están Ya que son estándar Pero el Ad más que todo Es un punto específico Si vamos al In El in sería Solamente para Países Ciudades O un lugar Digámoslo así Ok Un lugar Ok Un lugar Y en el Caso de On Sería Superficies Para Transporte Para La Comunicación Y Para Las Las Calles Calles Avenidas Boulevares Ok O algo Que esté En la Superficie Requiere De Práctica It Requires Practice People Do you Have Any Questions Alguna Pregunta No 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 Yes No Hello Sandra Dijo que Donde dice Names Of Transport Paiso Transportation Yes Para Medios De Transporte Yes Ajá Pero Es para Decir que Va Uno En El Carro En La Bicicleta O El Bus Sorry What Es para Comunicar O No Expresar Que Uno Va En Un Bus En Un Carro En La Bicicleta Yes Exactly Exactly Yes Yes For Example My Sister Call Me Hey Hello I Am I Am On The Bus Ok 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 Yes La Un Ejemplo Como Para La Segunda The Same Example I Am On Train I Am On The Train Estoy En El Train Ok No Teacher Para La Donde Dice Comunicación Como Un Ejemplo De Ese Ah Ok I Listen On The Radio I Listen To Music On The Radio Escucha La Música En La Radio I Listen To Music On The Radio I Watch I Watch The News I Watch The News On TV Veo A Noticias En La Televisión Y Si Está En Las Noticias O The Music No Si Está En Las Noticias Si Está Saliendo En Televisión On TV Si Yo Estoy Saliendo Un Ejemplo Como Podría Decir Vice Compañero Si Si yo Si a Mí Me Hacen Una Entrevista Si Yo Estoy Saliendo En 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 TV On The News On The On The On The On The News Nuevas News Noticias Noticias Ah Nuevas Noticias Ok Ok En Las Nuevas En Las Nuevas En Las Noticias Así Ok 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 Igual Ok On 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 Más Preguntas No 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 Ok No No Ok todo ok, excuse me my neighbor's dog is in front of my house right now my neighbor's dog is crazy ok, acá está at, como les dije en un punto, at a point at the door at the crossroads what is crossroads? where is it now? no, it is crossroads crossroads una cruz calle o caminos encontrados esa es la crossroads son las líneas que ponen para el cruce peatonal las cebras what? es donde pasa uno como peatón la marca blanca yes yes teacher teacher ya comenzó a llover dos minutitos voy a estar fuera voy a cerrar las ventanas ok 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 no se le inunda la ropa 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 ok ok como les dije at a point at the door excuse me at the crossroads and at the traffic light traffic light semáforo ok top, bottom and up at the top of the stairs Ok, en la cima o al final, al final de las gradas, ok, at the bottom of the page, ok, al final de la página, abajo, ok, at the end of the street, al final de la calle, ok, group activities, a la party, ok, en una fiesta, a la concert, ok, a la cinema. Voyámonos al primero, a la party, también podemos decir in the party, ok, in the party. La diferencia es que una, donde decimos a la party es general, cuando decimos in the party es específico, ok, ejemplo. A, I saw, B, I saw your sister at a party, día de semana en una fiesta, ok, pero no recuerdo cuál fiesta, solo recuerdo que en una fiesta, ok, y si digo, I saw, I saw your sister in the party, día de semana en la fiesta, ok, en la fiesta. Diferente, ok. Lo que están acá son algunos son estándar, como les dije, at school, or at the university, not at universities, at the university, ok, at home, at work, son estándar que ya se es siempre at, ok, shops, at the bakery, at a cafe, at the chemists. What is chemists, what is chemists, chemists? Alguien sabe que es chemists? Chemists. Sorry? Hello? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Chemists. ¿Químico? Es como el farmacéutico. Ajá, exactamente, exactamente, yes, yes. Como farmacia, algo así, yes. Ok. Lo tenemos en, en, en a 3D space, en la bag, en la clara, en la caja, ok. Territory en Londres, en Europa, en las alps, en el mundo, ok. Ok, car, or van, van, it's, 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 uh, how do you say, how do you say van in Spanish? Oh, van. Sorry? Camioneta. Uh-huh, exactly, yes. Ok, ok. In the car, in the van, water, in the sea, in the river, in the lake, in the swimming pool, ok. Uh, print the material in a book, in a picture, in the newspaper, ok. On, on a surface, on the table, on the carpet, on the roof, on the sofa, floor, it's, it's piso, ok. Yes. And, uh, on the first floor, in the primer piso, on the fifth, what happened? Tengo león las bines, tengo las bines. ¿Quién te tapó una cerveza? Sí. Yo me escuché el tío. ¿Quién fue el de eso? Alexander fue el de eso. No, no, es que no. Uy, yo, discúlpese. Ah, no es. No, René. Ah, René fue, ok. Tranquilo, René, mejor, no es viernes aún. Mañana, mañana. Beautiful, beautiful. Ok. Bueno, decía, acá tenemos este, on, estamos con acá, floor, right. Floor es piso, ok. O planta, como quieren llamarlo, planta o piso. On the first floor, en la primera planta, en el primer piso. On the fifth floor, en el quinto piso, en la quinta planta, ok. Right or left, izquierda o derecha. On the right, ok. En la derecha o a la derecha. On the left, a la izquierda, ok. Public transportation, lo que explicaba anteriormente, on the bus, on the train, on the plane. The media, communications, lo que explicaba antes, de comunicación. On the radio, on the TV, on the internet, on a website. Ok. Que lo que explicaba anteriormente. Ok, alright. Excellent, people. Questions, people. No questions? We too. Hello, yes. What is Sia? Ah, el mar. Mar. Ok, thank you. All right. Ok. What is? Sorry. Yes. Oh. Sorry. Hello. And now we can imagine the water. Website. What's? Website? Ah, es que dice, es. Swimming pool. No, 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 no. Termina P. Termina P o L. Swimming pool. Yes, yes. Ah, la swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Ficina. Ficina. Ah, ok. All right. Sigamos. Ahora. Solo hemos visto fragmentos de cómo se usan las preposiciones de lugar. Pero en este momento veremos unos ejemplos completos. Ok. Complete examples. De in, add, and on. Ok. Veamos los ejemplos de in. Acá está. Pueden verla a in en acción. Ok. Ok. Cecilia Lea, por favor. Read. Thank you. I watch TV in the living room. Continue. Yes. I live in New York. Live. I live in New York. Look at the pictures. Look at the picture in the book. Mm-hmm. She looks at herself in the mirror. Mm-hmm. She is in the car. Mm-hmm. Look at the girl, at the girl in the picture. This is the best team in the world. Okay. Thank you very much, Cecilia, for reading. Acá tenemos ejemplos completos con in. I watch TV in the living room. Okay. ¿Qué pasa? Cerrado. I live in New York. Una ciudad. Okay. Look at the picture in the book. Okay. Igual, encerrado en el libro. In the book. Okay. She looks at herself in the mirror. Okay. En el espejo. She is in the car. En el carro. Okay. Look at the girl in the picture. En la fotografía. Okay. And this is the best team in the world. Es el equipo del mundo. O en el mundo. Okay. Muy bien. Esos son ejemplos con in. Okay. Acá vemos a on en acción también. Vamos a ver. Lea, Dora. ¿Qué pasa? And es miles o is by? Faces o pies? Days. 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 Days, ¿sabes? Days. Days, correcto. The shop is on. Okay, gracias. Days shopping is on daily. Lea. But. Mi apartamento es en 3 y 4 I love it I love it I love I love Transperly on on the bus on my favorite program is on TV on radio radio ok here we have some examples with on look at the picture on the wall ok sobre la pared ok Cambridge is on the river camp ok es un lugar o más bien una es una calle ok river camp ok Cambridge is on the river camp the book is on the desk ok el libro está sobre el escritorio I see a smile on his face veo una sonrisa en su rostro on his face ok super easy the shop is on the left ok la tienda está a la izquierda my apartment is on the first floor ok el departamento está en el segundo en el piso ok I love traveling me encanta viajar en 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 trenes en el bus o en un avión ok my favorite program is on tv or on the radio mi favorito está en la televisión o en la radio ok eso sería ejemplos con on ok sigamos ejemplos con ads emma help us read please thank you emma i meet here at the entrance at the bus stop she sat at the table she preaches preaches at church he arrives at home at 3 pm there is a picture at the bottom of the page accidents are common at the corner the security ward is at the entrance 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 all right i met her i met her at the entrance ok la conocí en la entrada or i met her at the bus stop la conocí en la parada de buses she sat at the table sentó en la mesa ok she preaches preach preach o preaches es predicar ok predicar o dar un sermón preach preaches es con la es es la persona she preaches at church ok predica en la iglesia ok he arrives at home at 3pm llega a casa o a casa o su hogar a las 3 de la tarde there's a picture at the bottom of the page hay una foto al final de la página ok accidents are common at the corner los accidentes son comunes en la esquina ok por la vuelta the security guard is at ok el guardia de seguridad está en la entrada ok ok people questions no no questions no ok uno por uno vamos a aprenderse bien las cosas si está complicado ajá no eso no más que mira algo largo pero que aprendes lo bien es complicado ok Hugo can you provide your own example inicia con Cecilia Cecilia dame un ejemplo ya sea de in at or on your decision who is here I stay on the sofa ok I stay on the sofa perfect perfect Juan Jose hello your example please thank she is on the bus stop on the bus stop or at the bus stop ok 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 be careful with that Alex hello Alex hi coach ok Alex can you give me an example in yes yes decision he wakes see he wake up very early in the morning in the morning es lugar o tiempo tiempo sería en la mañana en ese momento ya eso fue lo anterior in para tiempo este es para lugar este es para lugar me quedé estaba viendo la es en el lugar verdad yes i i from in el salvador no oh i visit in aguachapán no se puede i visit my family maybe in aguachapán what i visit my family in aguachapán i visit my family in aguachapán ok ok it is not raining anymore all right all right thank you yes rene please thank you i live in ayo sepeque ok very good very good thank you very much for participating there let me see hello hello i live in planet all right mr batres hello go ahead please ok i am in my house ok with the computer on the table ok thank you thank you carlos very good well done well done emma she is in a car ok in my car ok ok thank you emma very good tell me hello i live in the calvario neighborhood very good very good calvario neighborhood where what is that get me what is a santa tecla wow ok santa tecla all right all right all right very good that's all um i live in eh sitio del niño what sorry i live in sitio del niño really what is that ok very good thank you nelson santa hello microphone is off my house are in okay 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 yes it's okay carlos hello 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 i work at droguería nova i live all right all right thank you mauricio margarita please my mom is from santana my mom lives in this in from santana my mom lives in santana my mom lives in santana lives okay very good very good yesenia i work in mario santatecla all right godines i live in acahutla on main street all right all right very good very good dora i live in hulutan i live in hulutan 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 no sé si conoce seguro social 2 cuadras 2 cuadras al norte Barrio La Merced Barrio La Merced Yo soy Yusulután también ¿De qué parte? El cocal Ah, ok Sí sé dónde es Por la chacha No, no, no O sea, cerca del rastro Buscando el trillo Exactamente Pero Tengo 30 años que me vine de ella Mira acá Let's practice I left the food In honor Ong 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 es Ong Ok 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 Muy bien, muy bien He Is Doctor His office Or in his office Dentro En su oficina Ok 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 Ambas Ok Now He likes to sing Perdón La S La S He likes to sing In the car In the car In the car In the car In Thank you very much Tienen Alguna pregunta Una pregunta In all In ads Yes No Ok Dígame, dígame Alguna pregunta No, no, no No preguntas No Questions No Dígame Ok Muy bien Ahora Les comparto La Presentation In the chat In the Zoom chat Ya está cargando Posteriormente Les compartiré La La Actividad De este momento La voy a compartir Aquí Here Excuse me Ya está Se las muestro En este momento Ya cargó La La presentación Ok Acá les muestro La actividad Que vamos a hacer Ok Utilizando In all Y at Ok Son esos tres En todo lo que estamos Acá Ok Son No recuerdo Cuántos son Es Es Very simple Es bastante sencillo Ok Son 20 20 oraciones Ok Muy bien Les compartiré Ese archivo En el chat En este momento Para que lo tengan Todos Lo recibieron Lo recibieron Ya lo mandé Muy bien Si alguien Si alguien Si alguien le puede tomar Captura y la manda Al grupo De whatsapp Sería muy bueno Para que ya Todos tengan Lo que no puedan acceder Así Con el archivo De un solo Ok Muy bien En este caso Lo haremos en grupos Ok De Bueno Habrá 4 y 5 En cada grupo Ok Así lo haremos Ok Yo estaré yendo a los grupos Ok Ahí los veré En los grupos Ya los querés Únase Nos vemos In the groups In the groups No puede asignar Otra vez Parece que no me hacía un grupo No le pareció La opción Si Tú eres que quería Descargarlo Entonces le dice Ya no puedo entrar La voy sola Va a quedar aquí sola Entonces Vaya No hay problema Ok Entonces yo iré A los demás grupos Entonces No problem No problem No problem It's ok It's ok Hello Juan What happened Juan Hello Hello No 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 sobre un instante sobre el instante sobre 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 no la 3 decía compañeros Jennifer is at work si la 4 berlin is in germany number five ok continue people berlin is in germany there yes in in your face sería ¿verdad? on your face on your face on on dentro de tu cara o sobre tu cara perdón sobre sobre tu rostro o en en tu rostro dentro de tu rostro sobre on your face surface ah porque sobre sobre yes on surface as well in the traffic like yeah in the traffic lights or at the traffic lights I suppose when you're driving That will be in the traffic jam In the traffic jam But in this case it's at the lights At the traffic lights At the traffic lights Turn left What is in Spanish? Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Add entonces en las 6 On the radio Add the traffic lights On the radio No a 7 Yes Ella estaba escuchando música clásica Yes, it is true Uno On the river Es un 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 Es in In Sí Which Which number? La Las 8 La 8 In the river Yes, yes In the river In Yes La respuesta está En Que es button Tiene que ser in Final Ah, la respuesta está al final de la página Button Button es como al fondo Al fondo Pero es en este caso al final de la página Es in Sería in Yo creo que sí Es in Es on On the Ahí es on Quiero verlo Istambra On the button O in the button ¿No se pueden ver? Can you see? Sí, yo en esa página estoy Ahí está Yo creería que es in Ah Add Es add At the bottom of the page Ok En el caso En el caso de Específico Específico Un punto específico Yo le digo Yo le digo a usted La 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 respuesta está en la página Pero me dice en la página La página completa Ok In In On the page Sorry En la página On the page Pero si quieres ser específico Como arriba de la página O abajo O al fondo O encima Sería add Porque es más específico Bueno La 10 Dice Julia Irá en el En el En el avión Hoy On On the plane On the plane On the plane Sería on Entonces La 11 La 11 La 11 Ellos They are a lot of man They are Mañana veremos eso Significa hay There are Is hay pero plural Ah sí Magnet imán Imanes Hay Es on Están sobre la refri Ok La doce sería She lies in London La trece Juan está en un taxi Él está ahí viniendo Es on La trece No No es in Es in En el caso de carro El once lo llevan arriba Puede ser Pues sí Es que yo de ahí lo había visto Más que yo soy Que se hace caso Desde que van arriba del taxi La otra sería La catorce La catorce ya no la entiendo bien Porque no se me mira a mí En la imagen que tengo La te conocí en el aeropuerto Es on Es in El chiquito In Quiero ver Quiero ver Un lugar específico Puede ser at Ahí no aplica Porque es un lugar Específico Ajá In the airport Pero creo que En ese caso Sí sería At the airport Porque Comúnmente Esperamos a alguien En la entrada ¿Verdad? De un lugar Entonces ya Conscientemente Tenemos que Esa idea De que será En un lugar específico Entonces es In En todo el aeropuerto Póngale ambas Porque ambas se pueden usar At the airport O at Ok Ideal Otro grupo Ok Bueno On the traffic Sí Traffic Sí Sí On the traffic On the traffic Para mí es on the traffic Porque dijo que era En el tráfico Ajá Era para tráfico Igual cuando se ocupaba Para derecha Izquierda On the main street Ajá Ajá De ahí La siente chihuahua La siente chihuahua Escucha La siente chihuahua La siente chihuahua En la radio En la radio En la radio Sería la siete La ocho He was Out On the river In the river 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 In Es ahí River En el río En el río En el río Sí In the radio River 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 No man Boca juniors Boca Botón He has a house No sería La ocho At the river No In the In 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 the river In the river In the river Sí Sí A house Sí, ¿verdad? En el río ¿Cuál? En la ocho En la ocho La ocho Es in La nueve Tendría que hacer In también House Button The house Is in the button Al final de la página La respuesta Es En el final De la página Algo así Está al final Está al final Tendría que hacer In Para mí No sé Para ustedes No At 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 Sí Correcto At At A punto Especial Un punto Especifico Es que At Es un punto Especifico Yes Correcto Entonces sería What the Al final De la página At Exacto Exacto la número 10 en la play means of transportation julio julie julie viajará en un avión o estará en un avión él dijo que on adentro ¿qué opinan ustedes? está adentro del avión on a plane on the plane sería mejor on the plane on the plane adentro era ¿verdad? ajá sí on the plane ¿la 11? in en el freezer en el freezer en el freezer en el freezer sí yo creo que sí hay muchos imanes dentro de la o lo ponemos sobre en on sería on the fridge porque se pone sobre on the fridge entonces yes on the fridge ahí no se podría usar in no hay un probable sí si lo pones dentro dentro de la refri sí dentro adentro la refri pero ¿quién pone los imanes dentro de la para que no salga mucha luz una locura eso dicen que lo hacían antes con los contadores correcto están comiendo los zancudos chile ella vive en londres en london en london en london en london se acabó no no sigamos 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 i need your at the airport 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 sería iba at the airport ajá 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 she stood she stood she stood esa es la 15 sí sí at the window and look look down look down look down porque como lleva la D al final de look look down look down out 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 ajá yes say the car is in the house somewhere 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 ajá what are you calling what are you calling so late late i am already in on bed on bed on bed on bed on bed no sería in no porque está sobre la cama sobre la cama ajá sería on on bed no no está no está dentro de la cama sino que creo que está sobre estoy listo sobre la cama algo así algo así quiere decir estoy acostado ajá sobre la cama ajá ajá y la 18 que dice i wait for lucy estoy esperando la estación ad the station ahí sería ad van ad van ad station ajá y sigue compañeros regresemos a la 17 ok cuando tenía 20 como dice rene hace 30 años cuando tenía 20 no 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 tenía 6 años estamos pichones todavía ad jaja can you finish yeah excellent intelligent very good very good ok entonces no hay que hacer acá entonces me voy ya vamos a concluir ok ok 7 ah porque ya está adentro como decía que ya estaba dormido quizás por eso si la 18 ad la 19 un y la 20 in ok bueno pues teníamos tres mal pero en la 17 no sé pero en la que nos hay igual el pitcher que nos fue en la quinta sí pero nos equivocamos no te las dos opciones no no te las dos opciones en la 17 voy a ver cómo la traduce in ver la traduce en la cama o sea sí está bien no está bien así como así como la tenemos ahorita sí estaba mala con on es in apoya tú como nosotros no 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 ¡Gracias! The wine is in the bottle. In the bottle. In the bottle. Okay, very good. Very good. In, okay. Yes, Cecilia, number two. And pass me the dictionary. It's on the books, books, bookshelf. 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 Okay, very good. Thank you. Here, Nelson, number three. Nelson? The microphone, Nelson. Okay. Okay. Jennifer is at the work. Okay. At work. Jennifer is at work. All right. Emma, number four. Germany. Berlin is in Germany. All right. All right. All right. Let's continue. number five. Carlos. You have something on your face. Really? Okay. I think it's applied. On your face. On your face. On your face. Very good. Very good. Next. Sandra, number seven. Sorry. Six. Hello. Okay. Number six. Hello. Number six. Lights Turn left at the traffic lights Okay Next Nelvie She was listening To classical music On the radio Okay On the radio Alright Thank you Margarita Number 8 Hello teacher Number 8 Margarita La 10 8 8 8 8 Yes, please He asked Jose House House On the river People on the river Or in the river In In the river Yes In the river Okay Number 8 9 Sorry Alexander Number 9 Alex Alex Your microphone Perdón La 9 Yes The answer Is At the bottom Of the page Okay The answer Is at the bottom Of the page At Okay Francisco Number 10 Francisco Julie will be On the plane Now Okay Very good On the plane Hello 11 Hello Teacher There are A lot Of magnets In the fridge In the fridge Or on the fridge In the fridge On On the fridge On the fridge Okay Sobre Alright Carlos Are you there Okay Dora Dora Number 12 Number 12 She is Living In London She lives Lives In London Okay In London Okay In London Yes Carlos Let's continue With you And number 13 Please Carlos Hello Hello Perdón No podía Quitarle Silencio Micrófono Okay Que número Perdón 13 13 John is In a taxi He's coming Okay John is In a taxi He's coming In a taxi Yes Let's continue Alright Alright Noe Please Okay El número 15 15 14 14 14 Yes Okay I'll meet you I'll I'll meet you At the airport Okay Okay 15 15 Mauricio Hola La quince Yes Please La quince She's To She's To At The window Looking Okay At The window Okay Number 16 Juan José Sería la 16 The cat The cat Is In the house Somewhere Okay And Well We're We're Going to Stop Here Alright Yes Thank you Everybody For your Participation We're Going to Go to Another Part Real Quick Iremos A otra Parte Rápido Rápidamente Acá Es La página 39 Si ustedes Van Al libro Es Acerca De Las Reposiciones Okay Si ustedes Ven ahí Acá Tenemos Un mapa De 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 Lugares El punto Son Las Preguntas Pero Acá Abajo Está Lo que Hemos Visto Okay This is How To Use Simple Prepositions Simple Prepositions Of Place Okay How To Use Simple Prepositions Of Place En Lo que Hemos On In And At On The Fourth Avenue On The Corner On The Street In Salvador In Salvador In The Park In The Neighborhood At The Meeting Room At Work At The Bank Okay Y Haremos Esta Parte Que Está El Número Cinco Okay Lo Leemos De Un Solo Lo Haremos De Un Solo Así Que Vamos Hagámoslo Ya Lea A Mr. Backress Number One Please I Work In The Bank That Is On First Avenue On First Avenue Is It In On Or At On Okay Perfect So Here Is On Okay On Very Good Tell me Number Two Please Their Factory Is Located At La Libertad In 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 Okay In 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 La Libertad Okay Let's Cecilia Number Three We See You In Training Room No On Training On Training Room I Know I Know At 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 Training Room Or The Cafeteria In Or Not At 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 In Le Le Hace Falta El Artículo That So Porque Lo Omiten Okay Sería In We See you In That Training Room Or In Cafeteria Yes Okay 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 Pacifica How Is Number Four We Here At At The Meeting Room Yes Yes At 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 Training Ana Trabaja En La Compañía Y Es Que Stone Town ciudad in that is in in is an hour in the company that is in go in go to the small Sí, va. In town, ok. In town. Downtown no es ciudad. Downtown es centro. Centro, ok. Misavendaño. Number five. Number five. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Ok, on Roosevelt Street. Alright, thank you. Relatives. Alright. No, no. Esenia, Esenia, are you there? Cuéntale. Esenia, number six. Relax. Que esta sabe bien larga. But there we are in at the middle room why everybody Odi. Ya está la respuesta. Es decir, le pusieron el espacio, le pusieron el espacio porque tiene la respuesta acá. Acá es la respuesta de solo. Ah, pero no la vi y allí no me dijo. No. Ok. Ahora tomamos el punto de lo que dijo Carlos Avendaño. Vamos atrás a la número dos. Tres, perdón. La tres. No está in sería ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Pero de forma hace falta esto. No, no, no. Le falta el da, el artículo. At the training room or in the cafeteria. At the cafeteria. No, in the cafeteria. At the training room or in the cafeteria. Ok. Very good. Acá ya está. Ok. Act la respuesta. I don't know why they do that. Sorry. Ok. Muy bien. Vamos por acá. Ok. Uh, Hemos concluido. We have finished with the class today. Do you have any questions? Alguna pregunta? No. 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 No questions? Yes? Tengo una pregunta con la los 20 ejercicios que hicimos. La número la número diecisiete era in o on. Can you read? Why do call so late I am ready in bed? Oh. Ok. Déjame ver. So in okay. No, in 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 why you're calling so late I'm ready in bed. In bed, yes, Juan. Igual nosotros de casualidad están las respuestas de la veinte abajo. Están ya la vimos y corregimos la número ocho. Porque le hemos puesto in in the river y es la on the river. No, no, no puede ser on the river. Abajo así dice abajo dice sí. Number eight. No, no es posible eso. No es posible. no, no. Es como que diga tengo una casa sobre el río, sobre el río. No, no, in the river, in the river. Es que nosotros hemos hecho así como in, pero como abajo están unas respuestas las corregimos. Igual bed se puede ser intercambiable con in and on. En el caso que el ejemplo que estaba ahí es I'm already in bed. Pero ejemplo, si algo está en la cama sería sobre, ok? Mi camisa está sobre la cama. Mi shirt está sobre la cama. ok? Pero es el río, no, ese sería in the river. Sí, sí. In the river. Sí, sí. Ok. Más preguntas? No. No? Ok. Sí, alguien tiene preguntas. Yes. Yo. Ok. En la pregunta esa, me metí a hacer el examen en la pregunta número cinco, muy soy compañero. entonces ahí le tuve que poner in, pero era on. Ok. No sé qué pasa ahí, en realidad, no sé. Porque los exámenes quedarían así como que la respuesta está mal, pero sale buena. Sí, sí. Si la pone buena a uno, le sale mal. Para que usted haga la observación ahí. Ok. Muy bien, muy bien. Lo haré, lo haré. Ok. thank you very much. Gracias por unirse a la clase una vez más. este, el que tenga dudas, preguntas o quiera que revisemos algo, pues nos quedamos luego de la clase. Los demás, ya nos podemos ir. Ya no, pues, la lista. Sí, la lista, hasta que me olvide, cierto, gracias. Alex, gracias, Alex. A salirme, vaya. Relaje, relaje. Bueno, Alejandra, sí la perdimos por completo, pero sí estuvo unos cuantos minutos. Carlos, sí, right? Carlos Ernesto, Atres? Hello. Carlos Mario, right? Carlos Mario? Here I am. Carlos Rene? Good night, teacher. Hello, Cecilia, are you there? Here, here. All right, all right. Domi? Present. Dora? Present. Emma? Present. Francisco? Present. Irma? La perdimos por completo también. Aquí estuvo, la perdimos. Julio? Ay. Tira. Bueno, Mario Alexander? Tira. Nelson? I see you late. I see you tomorrow. I see you tomorrow. Mauricio? Hola, presente. Margarita? Presente. Vector? Sandra? Yeah. William? No, right. Yesenia? Estoy presente. Noe? Ok, muy bien. Presente, teacher. Estamos listos, ok? Ok. Good night, everybody. Good night. Good night. Que descansen todos. Good night. Igual, t-shirt. Thank you, thank you. Tomorrow. A mí me corresponden los 10 minutos ahora, creo, teachers. Ok. A mí me parecen dos, porque estoy con el teléfono y con la computadora, porque no me... Para ver bien la pantalla. Sí, porque me he mandado grupo. Me he mandado grupo y me tuve que salir de uno. Así, sí pude notar que le hablaba y le hablaba y no me respondía. Sí, me salí de uno. Por ese motivo. Este, yo tengo... Es para como para reforzar, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo dificultades para escuchar a una persona. Digamos que usted está hablando con alguien en inglés, yo no tengo ni idea. En cambio, si yo veo una frase o una oración escrita, con una palabra que entienda, puedo descifrar casi toda la oración, pero escuchar a alguien, yo eso sí no tengo. No tengo ni idea. Ni idea. Y no, no, no ve, no ve algo en inglés como video o una serie. El teléfono, el teléfono he puesto yo en inglés y algunas, algunos videos como yo lo he puesto en inglés, yo no sé si ya están así o por eso me parecen también en la, abajo en inglés. Entiendo. En las redes sociales. Fíjense que cuando yo estaba aprendiendo inglés yo, ese no era mi fuerte, ese la, 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 el listening, o cómo se llama en español eso, escuchar no era, no era mi, mi fuerte. para mí no, 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 no era nada eso. Entonces, lo que yo hice en ese caso fue que todo lo, me rodeé del puro inglés, todo lo que veía, lo que escuchaba, todo en puro inglés. Y siempre veía en los labios de la persona para poder ver qué palabras decían. Sí, porque yo le dije a una compañera que está estudiando más avanzada que, que me ayudara y que probáramos con el saludo, pero no, mejor le dije que no, porque todos los días comenzó a saludarme así, me dejaba perdido. Entiendo, entiendo. Entonces, porque yo, nos conectaron con este muchacho Carlos Batres y yo le dije, yo no le voy a, no le voy a entender nada. Porque incluso yo fui uno de los que, de lo que protesté al principio, le dije porque el maestro solo hablaba inglés. Sí, sí. Porque se acuerda que le dije el primer día que yo en realidad no le iba a entender nada si, si solo hablaba inglés. Ajá. Entonces, yo eso es lo que he hecho, poner el teléfono en inglés. Sí, yo veo en la parte donde cae un nuevo mensaje, donde hay que escribir un mensaje, siempre todo está en inglés. Cuando uno está escribiendo en el chat, incluso en el trabajo lo mismo, he puesto también en la computadora. Pero, porque ahí porque veo la palabra, pero ya escucharla. Sí, como es muy diferente la pronunciación y escribirla, ahí es todo diferente. Muy diferente. Como le digo, en ese caso tienes que escuchar mucho inglés. Escuchar mucho inglés. Sí. Y cuando veo una palabra escrita, si usted entiende qué significa la palabra, busque cómo se pronuncia. Ajá, porque el otro maestro dice que debemos escuchar música y bajar de una vez con la letra para. Exacto, exacto. Ajá, para ver lo que va diciendo. Sí, ese es otro punto muy importante también. Y si ve alguna, alguna serie, alguna película, película, al principio lo que puede hacer es verla en inglés y con subtítulos en español. Ya cuando se tenga más preparación, lo pone en inglés, con subtítulos en inglés. Sí. Sí. Mucha música en inglés. Mucha música en inglés. Pero que sea muy música que sea entendible, no como la que yo escucho en mi clase, ese es rap y hip hop. Ese es muy difícil de entenderlo. Ajá. El rap, el hip hop. Una música como de la, como de la calmada, de la, de la antigua, sería. Ajá, clásicas. Las clásicas son muy buenas, muy buenas las clásicas. Sí. Ajá. Sí, porque yo muchas veces me pongo a escuchar la ABC, donde sale bastante música. Electrónica y que calmada y es en inglés. Ajá. Así sería. Yo creo que esa es la duda que tenía más que todo yo, de ahí por lo demás. Siento de que, de que he ido, he ido avanzando. Sí, 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 se ve bien avances, se ve bien avances. Sí. Sí. No sé si se ve youtubers o algo así en YouTube. En el trabajo de repente, pero es que como a mí no me queda tiempo casi. Me entiendo. Ajá. Pero cuando pueda, ve a uno en inglés, porque es un youtuber en inglés y véalo. Véalo, para que se acostumben. No, 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 no va a entender mucho, pero que se acostumben a lo que ha ido al inglés. Sí. Ajá, como dice usted, este, es, es bien complicado, porque un día llegó un señor que es como, creo que es tío de mi jefe, a donde yo estoy, a enseñarle a un, a otra persona que, no sé si era de Japón o de dónde, pero me dijo, ¿Usted habla inglés? No, le dije yo, ni el saludo, le dije. Porque no quería quizás que yo le escuchara, porque entraron a la bodega donde yo estoy, y de verdad que yo no, no les entendí ni fe para lo que dijeron. Entiendo. Ajá. Siento que ahí está, está muy, muy difícil el escucharlo. Escucharlo, sí, sí. Tienen que practicarlo mucho más, mucho más practicarlo. la, 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 lo que puede hacer es que del tema que veamos, del tema que veamos cada día, usted busque audio de ese tema. Audio del tema, porque sí hay audio de cada tema. Ajá. Porque cada, cuando, cuando hagamos la clase, usted vaya a YouTube o en Google, ponga audio de, este tema, y escuchará audios de ese tema. Ajá. El, el maestro que estuvo dos días, nos mandaba unos, unas cosas, para buscarlas en YouTube. Nos mandó unos, unos enlaces, creo yo. Ajá. Ajá, para, para, para verlos. Y ahí, ahí siento yo que también, nos debería mandar también eso a usted, porque él nos mandó, por ejemplo, hizo una, una como ruleta, donde había que, que presionar, cuál creíamos nosotros que era la verdadera, y ahí salía la, como, como que lo repiten, hay una persona que, hay, hay un audio ahí, donde sale, la pronunciación. Sí, sí, sí. Ajá, ahí donde, donde se entiende que, ajá, se puede ir aprendiendo un poquito más. Ajá, ok, muy bien, muy bien, tendré mucho, muy en cuenta eso, entonces, sí, sí. Ajá, yo creo que eso sería, sería lo que, la duda que yo tenía, más que todo, para que ya, nos veamos a descansar. Sí, poco a poco, no se preocupe, se avanza. Sí, 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 pues sí, esa sería mi duda, entonces, gracias. Ok, no hay problema. Bueno, ok, bye. Gracias entonces, buenas noches. Gracias, buenas noches. Recording stopped.